Este avión, estos aviones, porque se trata de un contrato de compra de cuatro aviones, con un punto de puestos, son el avión conocido como P3 o OILON, que es un avión que tiene la característica de servir para varias cosas. Sirve para distintas funciones de tipo unitar naval y unitar marín, pero tiene una capacidad de observación particular, que puede volar durante muchas largas horas, tiene una gran autonomía del vuelo. Y esa autonomía del vuelo hace que sea muy útil para dos tipos de tareas que son muy importantes para México. Una, para la vigilancia y control de nuestro mar territorial, sobre todo, en esta zona económica de principio, porque tú podrías recorrerlas durante horas. Y dos, para el área que es enorme, que Argentina, junto con Chile, es encargada de búsqueda de rescate, lo que se llama Search and Rescue. Y este avión es ideal para desarrollar este ataque. En realidad, la compra de estos aviones es una parte importante de la política que hemos desarrollado para mejor vigilancia y control de nuestro mar. Que consistió en varios. Consistió en la creación del Comando Pouspunto Marítimo, en la instalación del Comando Pouspunto Marítimo, como en su sede en el ejercicio Libertad, en la utilización de las cuatro OPB, patrulleros oceánicos, que habían sido comprados por el gobierno anterior y fueron incorporados y financiados y pagados durante esta gestión. Y que estamos también en proceso avanzado de comprarle los helicópteros específicos para esas patrulleras sociátricas. Además, en las patrulleras sociátricas, ya había otros barcos haciendo tarea de Search and Rescue, de control, pero con estas cuatro patrulleras. Y lo que teníamos necesitábamos bastante cubierto. ¿Necesitábamos qué? Necesitábamos esto. Necesitábamos un avión de larga distancia de observación que van a tener su base en Trelew, que es la base específica de observación de la Fuerza Aérea Aviación Naval. Y por eso nosotros creo que damos un paso muy, muy importante en cubrir y defender nuestra soberanía, nuestros recursos, y ser nosotros quienes garanticemos el control en nuestras aguas y en nuestras zonas económicas de Henshaw. Esperemos que esté el primero antes del fin de año. Conversábamos recién eso. Conversábamos recién eso. Esperamos poder concretar el resto de los trámites para tener el primero antes del fin de año y los otros tres en el transcurso del próximo año. Tenemos una tripulación ya en Estados Unidos. Y en marzo del próximo año también tenemos la expectativa de terminar los trabajos de inspección mayor que se están realizando en Fadea, en la provincia de Colón. Usted visionó los helicópteros. ¿Cómo está ese proceso? ¿Ya se ha firmado una carta de intención? Sí, bueno, dice que seguir avanzando. Hay cuestiones técnicas, además de, obviamente, las cuestiones financieras que siempre para Argentina son muy importantes porque atravesamos un momento difícil desde el punto de vista financiero, pero creo que está avanzado. Sí, ya está incorporado también, previsionado en el presupuesto del año 2024 a partir de la oferta que se concretó, como usted bien dice, al señor ministro en la firma de la carta de inspección hace menos de un mes. Rubinante, ¿cuál es la importancia para una fuerza de reposición de estos patrullos? Bueno, diría que es central, como lo expresaba el ministro, más puede ampliar todavía el comandante de la aviación naval, que es el verdadero artífice de esta actividad, porque fue el que efectuó todas las búsquedas iniciales y los contactos con la Armada Noruega y el Ministerio de Defensa de Noruega. Bueno, le explicábamos recién que los patrulleros, casualmente uno se lo pone el día de ayer para una nueva patrulla, el Piedra Buena, como todo buque, tienen una capacidad limitada a su espacio horizonte, digamoslo así, y una capacidad de traslado característica de las unidades navales, ¿no?, a basta velocidad. Estos aviones lo que permiten es una permanencia casi continua de lo que no son nuestras áreas de interés, gracias a la enorme autonomía que poseen, a los sistemas radares con los que cuentan y a algunos otros elementos técnicos que pensamos agregar mediante el desarrollo nacional. Muchas gracias. Precisamente en cuanto a esos equipos, se venía hablando para tratar de evitar que se saquen algunos equipos de los aviores. ¿Cómo llegan a esa conversación? ¿Es en buen término? Sí. ¿Mantiene los cableados, por lo menos? Veo que conoce el tema. Sí, lo único que se quita es una cuestión de cifrado propio de la alianza en la que operaban estas aeronaves, pero que no afectan en la parte operativa de las mismas, sino nada más que una cuestión de una transmisión de datos con el cifrado adicional que es lo que estamos reemplazando por otro de esos que nos caen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!